¿Qué es el Pueblos de los Pueblos de los Pueblos de los Pueblos? Estaban aglutinados acá en lo que nosotros conocemos como las colectividades religiosas Fíjense que acá hay fotografías con santos que pertenecen a cada pueblo de donde ellos vinieron La religiosidad en el puerto está dada por esa creencia en el santo Por eso que tenemos procesiones, se tiran bombas Si uno cerraba los ojos parece que está allá en el sur de Italia La historia se repite, pero esa es su manera de creer En un momento dado se decidió que querían tener una imagen de su pueblo En una pintura e hice seis de estos cuadros Fue toda una tarea de casi dos años para mí Pero fue una experiencia hermosa porque esto es lo que nosotros llamamos pintura urbana Cuando nos metemos con las casas, con los elementos Hasta la ropa, lo grande, ¿no es cierto? Nos estamos metiendo en lo urbano, en lo íntimo Esto es porque en este rincón hablamos fundamentalmente de lo que es la religiosidad Y ya pasando para este sector, vamos a ver que estas son unas salas de exposiciones Momentáneamente, esta sala que ahora tiene cuadros va a contener otros elementos del museo Y hacia el sector del fondo vamos a ir a ver las salas de exposiciones Si me acompañan es un rincón agradable Donde la gente suele a veces venir a charlar Donde hacemos cenas una vez por año Una vez por mes, perdón Con cocina marinera Porque este museo no posee ayuda de ninguna índole Salvo de la asociación de fomento Que es la cual depende y paga ciertos gastos El resto tenemos que tratar de generarlo nosotros Y este tema de hacer estas famosas cenas para 70, 80, 90 personas Nos permite de alguna manera ir compensando esta necesidad Siempre lo justo, nunca nos sobra A veces nos falta Para poder hacer el gasto diario Cuando tenemos que hacer una obra Ya la tarea es salir a buscar gente que nos pueda ayudar Para esa obra específica Como la que hemos hecho acá al fondo O como la que vamos a realizar dentro del museo Si me acompañan, pegamos un vistazo Van a ver que hay muchas cosas que todavía están en construcción Pero es parte de este lindo museo Ya que tenemos una sala de cine y una sala de teatro Vengan conmigo